¿Qué es la capacidad de la fabricación de instrumentos? En los últimos años gracias a la capacidad de instrumentos del hombre. Por esto hemos de ser muy discretos cuando nos preguntamos a dónde va el hombre, porque justamente con el instrumento solo se está abriendo unos caminos cuyo futuro somos incapaces de intuir y de adivinar. Recordemos también, sigo citando a Toffler, que hasta el siglo pasado el caminar del hombre pasó de 4 o 5 kilómetros por hora, caminar a pie, había pasado antes al caballo que era la última velocidad del hombre o el camello. Hasta el siglo pasado el hombre no sobrepasaba los 40 por hora jamás. Esto, el hombre privilegiado. En el siglo pasado aparece el tren que se lanza 70 u 80, no hacía grandes cosas. Pero desde entonces, hace 100 años, hemos pasado de la velocidad máxima de 2 millones de años, que era 40 por hora, a la velocidad supersónica de los aviones comerciales, que van a 2 Mach, o a la velocidad de nada, esa espacial, que van a 70 y 80 mil kilómetros por hora. O sea que hemos multiplicado por no sé cuántos ceros, en un siglo, la velocidad. Todos los hombres del paleolítico juntos no supieron jamás lo que sabe uno cualquiera de nosotros. Todos nuestros abuelos juntos no caminaron jamás los kilómetros, hemos caminado o volado, es igual nosotros. Hemos dado la vuelta al mundo tres o cuatro veces, todos ya. Nuestros abuelos no salieron de su pequeña comarca o de su covacha. Nos hemos dado cuenta de todo lo que significa, gracias a la instrumentalización. El mundo es nuestro. Estamos, como dice Toffler, en una aldea mundial o planetaria. Es una aldea, un villorrio. Aquí se sabe todo, se cuece todo y se murmura todo. Pero hasta hace 50 años, los franceses se pegaban y los españoles aplaudíamos de gozo, que se peguen. Hoy se pegan los japoneses y los españoles temblamos y dicen, mañana estarán aquí. Es la primera vez que sucede, la primera vez. No somos ajenos a ninguna guerra ni a ningún avión que esté en Argelia con prisioneros. Todo el mundo es una aldea universal. Y esto es gracias a la instrumentalización, el Homo Faber. Después del Faber, que duró muchos años, es el primitivo, llega a Sapiens, que posiblemente es europeo. Digámoslo así, los europeos, el Neandertal o el Cromañón, Homo Sapiens. El Homo Sapiens es el hombre sabio. Es importante el nombre que le hemos dado, ¿verdad? Ustedes traen a un Sapiens de Cromañón, lo ponen aquí. No, bueno, somos hijos suyos. Por tanto, con todos los respetos, pero aguantaríamos la risa del Sapien sentadito aquí. La risa nuestra sobre él, digo. Sería ridiculísimo, además de feísimo y de peludísimo y de olorosísimo y de cosas de estas. Además, no entendería nada, ni se sabía mover, ni se sabía sentar. Y había superado. Es un Faber este hombre. Practica instrumentos y buenos ya. Sobre todo las casas de piedra las domina. Arpones los domina. Pero sin embargo, en una sociedad y en una reunión, en una situación de pensamiento, este Sapiens es como el Erectus junto al animal. Está al lado del Faber, que trabaja bien, pero piensa seis o siete cosas en toda su vida, no piensa más. Ni puede pensar más. Eso se llama Sapiens. ¿Por qué? Aquí quizás hay que recordar lo que ya hemos dicho otras veces. Sapiens se dice del hombre no tanto inteligente, cuanto inteligente humanamente. Lo digo porque a lo mejor están pensando ustedes que ahora Sapiens, ¿por qué no se dice del animal? Por ejemplo, del chimpancé. Que es inteligente. ¿Es un Sapiens el chimpancé? No, si no siquiera es Faber. Entonces, no piensa, sí, 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 el animal piensa. Es capaz de coordenar puntos, desde el caso de la prueba del chimpancé, que es capaz de coger un palo, darle un golpe al plátano, y se le alcanza con el palo, el plátano, coge un taburete, se empuja en el taburete, coge el palo, y con el palo, pega y se come el plátano. Es un pensamiento, hay una hilación de pensamientos. Este no es el pensamiento, también es el pensamiento humano. Pero el hombre del cual hablamos como Sapiens, está un punto más allá de este pensamiento. El pensamiento del animal es consecutivo, es lineal. El animal piensa, si piensa, si puede amar pensar, linealmente, coordina las cosas y las hace. El hombre tiene un pensamiento reflexivo, no se olvide. Para los que lo duden, les doy un mal consejo. Lean la crítica de la razón pura de Kant, y se convencerán. Y verán cómo se puede reflexionar la reflexión de una reflexión, reflexionando hasta el infinito. Esta es la crítica de la razón pura. Este es el hombre, Sapiens. Es capaz de reflexionar, reflectere, significa doblegar dos veces. Reflectere. Reflexión, el doblegamiento dos veces. Dos veces o veinte, como diré. El hombre es el animal, y por eso le llamamos Sapiens, que es capaz de pensar, pero pensar reflexivamente. Que es el principio de la conciencia. ¿Esto qué significa? Significa que Sapiens es capaz de pensar, y una vez que ha pensado, pensar lo que ha pensado. Y esto es importante, porque durante años la humanidad, que antes fue Faber mucho tiempo, no entendió lo del Sapiens. y todavía hay gente que hoy está en Faber y no está en Sapiens. Por ejemplo, la gente que nunca cambia de opinión. Y encima la tenemos por SuperSabe. Este, este es su nombre. Siempre dice lo mismo. Aquí habría que recordar las magníficas páginas de su colega Ortega y Gasset cuando habla del Sapientis est mutare concilio. Es propio del sabio cambiar de opinión. El tonto nunca cambia de opinión. El sabio sí. Estamos en Sapiens, ¿saben? El sabio, Sapiens. El Sapiens cambia de opinión. ¿Por qué? Porque nunca sabe lo definitivo, primero. Y segundo, porque la realidad es cambiante. Y Sapiens está de contemplación y ve de golpe y dice, ahora veo un pino. Claro. Pero luego como viaja, de golpe dice, ahora veo una montaña. Y el tonto dice, este es idiota. Veo un pino y ahora veo una montaña. Esto no piensa. No. Esto no piensa de tú. Sapiens está diciendo la verdad que ve y como la ve cambiante, su opinión cambia. Dice, hasta ahora he visto un pino, pero ahora ya no veo el pino. Esto es un Sapiens. Hasta ahora la tiranía fue buena, pero ahora veo democracia y mañana vemos democracia, si es de primitivos. Y tanto, claro, se ve, lo diremos. Este es el Sapiens. El hombre, ¿ven cómo terminamos el interrogante? Sapiens es el que se pregunta. Ya lo vio Descartes. La capacidad de preguntar, la duda sistemática, es el principio de todo saber. El que todo lo sabe, no sabe nada, claro. El que dice, ¿cómo será? Lo investiga. Este es el Sapiens. Hay que preguntar. Sapiens es el capaz de preguntar, pero no preguntar como el animal que está preguntando sobre las cosas que ve, sino preguntar sobre las respuestas a sus preguntas. Este es reflexionar. ¿Cuántos son dos y dos? Pregunta. Respuesta. Cuatro. Y Sapiens ahora dice, otra pregunta, ¿y cuándo yo he dicho que son cuatro? ¿Lo he dicho bien? Respuesta. Sí, lo he dicho bien. Siguiente pregunta. ¿Y cuándo yo he dicho que sí, que lo he visto bien cuando he dicho que dos y dos son cuatro? ¿He visto bien el sí? No. ¿Y cuándo yo he dicho que no al sí de dos y dos son cuatro? ¿He dicho bien o he dicho mal? Pregunta y respuesta constantemente sobre sus propias. Esto es reflexión. El hombre que concluye, a lo mejor después de ochenta años de pensar, concluye Einstein. Recuerden Einstein. Después de ochenta años de pensar, concluye lo que dice, A es B más C. Y estos son ochenta años de pensamiento. Si después de este dice, me habré equivocado. Este es sapiens. El que dice, mira, me he tirado ochenta años resolviendo que A es igual a B más C, ¿sabes? Así que, esto es definitivo. Este no es sapiens. Por mucho que el hombre piense, siempre puede pensar su pensamiento y descubrir que lo pensado con tanto esfuerzo puede estar mal pensado. Eso es fundamental de sapiens. Así que los animales piensan, pero el hombre reflexiona. El hombre es capaz de pensar su pensamiento hasta el infinito. Ustedes admiten el argado, lo que quiero, Dos y dos son cuatro. ¿He pensado bien cuando he dicho que dos y dos son cuatro? Sí que lo he pensado bien. Otra pregunta. Cuando yo he dicho que sí que he pensado bien que dos y dos son cuatro, ¿he pensado bien? Yo mejor digo, pues no, no he pensado bien. Siguiente pregunta. Cuando he dicho yo que no, a que sí, que dos y dos son cuatro, ¿he pensado bien? A lo mejor sí que he pensado bien. Y así sucesivamente todos mis pensamientos pueden ser sometidos a la reflexión. Este es el principio de todo saber. Por esto este hombre se llama sapiens. Repito que así como Faber no desterró, no aniquiló a Erectus, sapiens no elimina a Faber. Sapiens es Faber con una ventaja y es que un sapiens Faber es mucho más Faber que el Faber-Faber. Por esta hora ya la antropología reduplica. Dice, sapiens es Faber pero Faber porque el Faber puro es Faber-Faber y en cambio este es un Faber-Sapiens que es más, ¿verdad? Faber-Faber es el que solamente es Faber. Como Erectus Erectus el pueblo no es más que un animal de pie. Erectus Erectus. Faber es Erectus Faber. Con cuidado. Ven los apellidos como se suman. y sapiens es Erectus Faber-Sapiens no Faber-Faber Faber-Sapiens y ahí ahora está el Sapiens-Sapiens-Sapiens y el nuestro que vamos a ver ahora es no es Sapiens-Sapiens es Sapiens-Ludens. Cuando se repite café-café es puro café. Sapiens-Sapiens es puro Sapiens sin haber superado por ejemplo promañón. Faber-Faber Faber-Faber es el paleolítico inferior el magdaleniense por el solotrense Faber-Faber y Erectus pues no sabemos quién ya. Bueno, digo que entonces Sapiens actuando de Faber es mucho más Faber que todos los Fabri juntos. Claro, porque los Faber como eran Faber-Faber solamente eran fabricantes desde la fabricación. en cambio el Sapiens es un fabricante desde la sabiduría es mucho más Fabricante y es el final Sapiens pues se lo creyeron a ratos y ahora ha aparecido esto es ya la última moda de Eternichri es Ludens.